Buenos días, señorías. Se abre la sesión y procedemos a tramitar el orden del día. En primer lugar, la celebración de las siguientes comparecencias. Por un tiempo de 15 minutos interviene doña María García Pizarro, vicesecretaria primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, miembro del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, para informar sobre el objeto de la subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Cuando quiera, señora García. Muchísimas gracias, señorías, señora presidenta, vicepresidente. Muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana y poder compartir este espacio. Mi intervención va a estar estructurada en cinco preguntas claves, enlazadas entre sí de forma secuencial, tan como pueden ver en la imagen que se está proyectando, y por cada una de ellas se van a abordar dos aspectos. Un estado del arte, en el que se combina nuestra opinión con apuntes sintéticos y conclusiones de los diferentes análisis vinculados al objeto de esta comisión, y las respuestas en construcción, en las que se van a realizar una aproximación de cómo se pueden dar soluciones sostenibles y eficientes a las preguntas planteadas. Comenzamos con la primera pregunta. Objetivos. ¿Cuáles deben de ser los objetivos de un sistema de cooperación renovado? Los objetivos de la ley del 98, tal como se apunta en diferentes estudios y análisis, siguen siendo vigentes y con pleno encroje en un proceso de revisión necesario en la medida en que tienen que incorporarse nuevos objetivos y compromisos, derivados de la Agenda Mundial 2030 y la Agenda Urbana Mundial. Es una ley con objetivos adecuados en los enunciados, pero con debilidades en su traducción en políticas firmes y con concreciones que están dependiendo en exceso de las políticas y ciclos económicos del país. Las crisis están llenas de aprendizajes y también afloran evidencias como la debilidad del diálogo político y en el respaldo de las políticas de cooperación al desarrollo en el momento en el que tienen que traducirse en políticas reales y ejecutables. El perfil de España como policymaker o tomador de decisiones presenta síntomas de menor protagonismo e incidencia tanto en las relaciones multilaterales como en las relaciones bilaterales. Se observan fisuras, fisuras en los procesos de alineación y convergencia con otras políticas nacionales y compromisos mundiales como los que he señalado con anterioridad. Se suma a lo que se puede denominar la contabilidad de la cooperación nuevos actores con objetivos plurales y con actuaciones que no siempre son suficientemente conocidas y sin estrategias claves por parte de la cooperación oficial para crear interés en que terceros quieran agregarse y generar efectos catalizadores. ¿Cuáles pueden ser estas soluciones, estas respuestas? Es el momento de cimentar la cooperación, la gobernanza de la cooperación para el desarrollo. Es la ocasión para crear un relato que sea compartido y resultado de un proceso de construcción colectiva. ¿Cómo? Con diálogo real, diálogo abierto, diálogo atrevido, con debate, tomando decisiones en las que todos ganemos y suscribamos compromisos. No queramos optimizar nuestra posición, hagamos que todos ganemos. Es preciso crear un relato más plural, diverso y sencillo en su exposición y que revitalice los roles de España en el ecosistema de la cooperación. Es hora de revisar los objetivos de la cooperación bilateral y multilateral y, por tanto, la posición de España con especial atención a los nuevos marcos de programación de la Unión Europea y en su dilatada historia y experiencia con América Latina y el Caribe. Es el tiempo de reenfocar la cooperación con una visión renovada como política de Estado en mayúscula. Los compromisos mundiales hacen necesario tener que repensar los objetivos y su articulación en el accionar del Gobierno en su conjunto, con tres valores. Innovación, transparencia y eficiencia. Es el espacio para promocionar el conocimiento, el reconocimiento y la articulación de los múltiples actores que concurren porque hablar de cooperación, señor Irías, es hablar de sumar y de una acción coral. Es tiempo de comunicar, de abrir la cooperación, las ventanas para crear apropiación y mayor identidad, para fortalecer los vínculos y las estrategias de educación de una ciudadanía global. La segunda cuestión son las prioridades. ¿Cuáles deben ser las prioridades de la cooperación al desarrollo? ¿Quién las define? ¿Cómo se determina? Las prioridades no siempre han estado claras, e incluso con cierta fuga de criterios, en la medida en que no siempre han sido el resultado de óptimos técnicos. Este estado difuminado de las prioridades se acentúa en el momento en que es preciso sumar nuevas. España tiene una amplia historia de cooperación, con una gran experiencia y trabajo sostenido en el tiempo, lo que le permite tener antenas para definir, seleccionar prioridades y hacerlo bien. La cooperación con América Latina y el Caribe está en nuestro ADN y son áreas de oportunidad para definir y redefinir prioridades. Las priorizaciones geográficas y sectoriales de la ayuda oficial no siempre se retroalimentan y se fortalecen desde la trazabilidad de las mismas, generando un círculo virtuoso y que el mismo pueda nutrirse con las prioridades de otros operadores como son las del tercer sector. La dificultad para que las priorizaciones se traduzcan en políticas efectivas llevan a crear nodos de cooperación aislados, no articulados, no concertados y de forma dispersa. Es el momento de apuntar bien hacia nuevos logros, de sumar más y de alinear mucho mejor. ¿Cuáles pueden ser estas respuestas? ¿Es la ocasión idónea para abrir un debate sosegado sobre nuevas prioridades y su atención desde ópticas bilaterales y multilaterales? Es latente la oportunidad y la necesidad de alinear las prioridades de cooperación desde los diferentes agentes, generando políticas de incentivo que creen buenas razones para ello. Tenemos que crear ocasiones para querer trabajar juntos. Emerge la necesidad de mejorar los sistemas de información y análisis para la toma de decisiones y para ello es preciso enfatizar el papel de la academia, los centros de análisis, de Cintag, los laboratorios de idea existentes, así como las consultas constantes a los distintos actores. Y en ese sentido, subrayo el agradecimiento por darme esta oportunidad. La experiencia que se deriva de la cooperación con América Latina y el Caribe es una gran palanca para establecer prioridades en unos países que son nuestro espacio natural. Estas experiencias son sin duda buenos anclajes para lograr una cooperación con mayor valor añadido, especialización y poder ser transferibles a otras zonas geográficas e incluso alimentar la toma de decisiones de terceros actores. La presencia permanente de España en los países receptores de cooperación implica más proximidad y mejor acceso a lograr un mayor acierto y ajuste de las prioridades. A las 48 unidades de cooperación podemos sumar, por ejemplo, todas las oficinas y antenas del ICES, las embajadas y la propia red de centros de Instituto Cervantes. De la suma de prioridades a la consolidación de una marca España de cooperación tiene que ser nuestro objetivo. ¿Cuáles son los tipos e instrumentos y herramientas de la cooperación? ¿Es tiempo de analizar, evaluar e innovar? La fragmentación de la cooperación genera y es generada por la de los propios instrumentos, como consecuencia de la intervención de tipos que no siempre están suficientemente ligados, con aplicaciones no siempre bien resueltas y con pérdida de especialización y, por tanto, valor. Déficis en las coordinaciones de instrumentos, que responden a dinámicas aisladas y segregadas no sujetas a dicha coordinación. Déficis de cualificaciones técnico-profesionales en los operadores, tanto públicos como privados, con dos grandes detonantes, la aguda crisis del 2010 y el hecho de que los fondos para proyectos apenas dejan mergen a las organizaciones para poder fortalecer sus equipos, crear empleo más estable y atraer a nuevos profesionales con mayor cualificación, así como desarrollar aplicaciones, tipos, instrumentos y herramientas de trabajo innovadores y que se adapten a las circunstancias. Sistemas de información y evaluación desenfocados, que están en muchas ocasiones más orientadas al formalismo que a la materialización de los logros que se quieren alcanzar. Y, por desgracia, la innovación y la creatividad en muchas ocasiones se siente limitada por las rigideces de los requerimientos. ¿Cuáles pueden ser estas respuestas? La concurrencia de nuevos compromisos sitúa a la cooperación en una coyuntura idónea para incorporar otros tipos de cooperación y herramientas que favorezcan la flexibilización, el aprendizaje, las intervenciones resultantes de la participación combinada de diferentes operadores. Es tiempo para revisar e incorporar variantes, variantes y nuevas fórmulas, con base en una arquitectura abierta de la cooperación. Es el momento propicio para analizar y valorar los diferentes tipos de cooperación que se han desarrollado, tanto por parte del Estado como por parte del tercer sector, por parte de los diferentes niveles de responsabilidad de la Administración y por parte de la que es derivada de la responsabilidad social corporativa empresarial. Es preciso una simplificación normativa y procedental para propiciar acción, seguimiento y evaluación que sea material y corporativa y operativa. Tenemos nuevos tiempos con una cooperación para el desarrollo que necesita tipos y herramientas abiertos, innovadores y que sean flexibles. La cuarta pregunta es el ecosistema de la participación, de la cooperación. ¿Quiénes son los actores? ¿Los conocemos? ¿Trabajamos? La cooperación descentralizada del ámbito privado no siempre se trata en un mismo plano, quedando limitado incluso su reconocimiento a actividades informativas y de consultas. La necesidad de fortalecer este reconocimiento e incluso de un trabajo interpares ya ha calado en nuevos marcos de planificación de cooperación en el ámbito regional, por ejemplo, es el caso del nuevo marco del Plan Andaluz de Cooperación. Hay un reducido nivel de diálogo que se asocia a la información, solo a informar, y consultas que solo son instrumentales. Necesitamos espacios de diálogo rígido, poco abiertos, a nuevas voces y a generar dinámicas de trabajo conjunto, a incorporar al conocimiento experto el conocimiento experimentado, y persisten espacios de diálogo que son en sí poco flexibles. Limitada permeabilidad entre actores. No se promociona de forma suficiente el diálogo entre actores. No nos conocemos. El intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas que combinen distintos tipos de cooperación y actores no se está promoviendo. Y eso, de nuevo, recurre a la imagen y al imaginario de nodos de cooperación aislado y no comunicados. Incidencia de un sistema de cooperación descentralizado, cuyas prioridades puede que no siempre estén suficientemente alineadas. Tenemos una cooperación muy diversa, muy plural, y tenemos una acción muy importante que no siempre está suficientemente coordinada, y por tanto puede reducir los efectos sumatorios y sinérgicos que se pueden generar en un escenario distinto. Relevancia de la ciudadanía global y su singularidad del alto compromiso de la sociedad española en su lagro, que se ha desarrollado a lo largo de los años, independientemente incluso del momento económico en el que nos hemos encontrado. ¿Cuáles pueden ser unas respuestas o unas soluciones sostenibles? Estamos en un escenario idóneo para la generación de interdependencias, que favorezca la construcción de un espacio de gobierno abierto de la cooperación, lo que implica la identificación, el reconocimiento, la valorización y la participación activa de los diferentes actores, con dinámicas propias como las que yo denomino el efecto co. Le denomino el efecto co a incorporar a los distintos actores en la co-decisión, la co-gestión, la co-financiación, la co-ejecución y la co-responsabilidad. Es el momento idóneo para incorporar cambios en los paradigmas de la cooperación del desarrollo, con actores que estén bien informados, que quieran ser también protagonistas, con una acción de gobierno transparente, de dirección clara y una gestión que responda a los mejores parámetros de desarrollo profesional. Y para que este ecosistema funcione adecuadamente, es preciso promocionar la incorporación de nuevos actores, fortalecer las capacidades técnicas de organización, de dirección y gestión, así como flexibilizar sistemas de funcionamiento e interrelación. Es preciso mejorar los espacios de diálogo, colaboración y de concertación, para que se produzca de forma efectiva una acción coordinada y con efectos sinérgicos que teja decisiones, sume actores y actuaciones. Y con esto pasamos a la última pregunta de mi intervención, que sin duda alguna es una derivada natural de las respuestas que estemos dando a las preguntas anteriores. La arquitectura de la cooperación. ¿Qué edificio, qué casa, cómo nos tenemos que organizar? Comenzamos con un punto de partida, y es que la estructura operativa de la cooperación en el momento actual tiene fallas significativas. Para cumplir con su rol actual y más en este nuevo escenario, que demanda centralidad política, capacidad de decisión y ejercicio de un liderazgo colaborativo. La fragmentación de la cooperación y estar sujeto a un sistema altamente burocratizado dificulta de forma severa poder dar respuestas ágiles, flexibles y adecuadas en tiempos admisibles. Unas dificultades que inciden tanto en la propia estructura de la Administración como en las relaciones con otros actores de la cooperación, como son las entidades del tercer sector, la sociedad civil y las empresas. Se presenta un funcionamiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de las diferentes comisiones que no logra la plena ligazón de las políticas de cooperación centralizada y descentralizada y la solidez de una política de Estado. ¿Qué respuestas se pueden dar? ¿Cuáles pueden ser estos elementos para construir soluciones sostenibles? Tiempos distintos que solicitan dinamismos en las respuestas y estructuras más ligeras, sencillas y bien engrasadas, en un sistema que favorezca la construcción de liderazgos colaborativos y espacios para la gobernanza. Afrontar estos cambios es óbice para abordar de manera inminente el fortalecimiento de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, tanto en competencias como en capacidades y profesionalización. Apostamos por que esté dotada con tres direcciones generales, multilateral, bilateral y también la descentralizada por todas las argumentaciones dadas previamente. Este fortalecimiento dentro de la estructura ministerial debe acompañarse de un proceso de optimización del funcionamiento del Consejo de Cooperación y el Desarrollo y de las distintas comisiones, enlazando adecuadamente las funciones de dichos órganos con la agenda ministerial. Es esencial abordar un proceso de cambio en la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, concebida como auténtica dirección ejecutiva de la cooperación, con una estructura de funcionamiento ágil, con una cultura de dirección y gestión que traduzca las políticas de cooperación en líneas de actuación, hojas de rutas y cuadros de mando. Una EFI innovadora y exponente de un liderazgo colaborativo con capacidad para atraer, mover y conmover a los actores del ecosistema de la cooperación. Es tiempo de enfatizar el valor de las oficinas técnicas de cooperación, dándoles mayor participación en la toma de decisiones, recursos humanos profesionalizados, instrumentos de gestión idóneos para velar por el cumplimiento de las prioridades, así como ser un enclave de apoyo y convergencia de otros actores de la cooperación que también están presentes en los países. Una EFI, una Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que cuente con estructuras y equipos humanos versátiles, que cuida y cultiva los talentos. Es hora de hablar del papel y de las condiciones de los cooperantes y de un voluntariado que debe ligarse, sin duda alguna, con el desarrollo de las personas y con la propia profesionalización de la cooperación. Y todos estos cambios precisan una inminente revisión de los marcos normativos, con una apuesta clara por la simplificación y la flexibilización de los procesos de contratación y de subvención. La cooperación, tal como se ha reconocido, es una palaca de impulso y transformación para la Agenda 2030, que necesita una dirección profesionalizada. Solos llegamos más rápidos y juntos llegamos más lejos, mejor preparados y con mayores aciertos, para no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio, por escuchar una voz de una entidad que vivimos, prácticamente ligados al nacimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo. Estamos cumpliendo 30 años trabajando en Iberoamérica con distintas voces. Sumamos más de 3.500 personas de 23 nacionalidades trabajando día a día en el marco de la cooperación e intentando lograr un mundo más justo y solidario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora García, y permítame felicitarle por su ajuste al tiempo. Sí, sí. Y sin más, a continuación, hacen uso de la palabra los portavozos. En la cuestión uno de los objetivos, cuando habla de una efectiva gobernanza, yo querría que nos aclarara si su punto de vista, al hablar de esta gobernanza, se refiere a una gobernanza multinivel y también en otras partes de su exposición, que va hablando de la estructura y demás, cuando habla de la co-gobernanza y de la co-ejecución, ¿qué papel consideran desde su asociación que deben tener las comunidades autónomas o que deben tener los municipios? Porque hay muchísima cooperación que se lleva a cabo desde estos ámbitos. También cuando habla usted de las nuevas prioridades, ¿no? Bien, ha señalado alguna, me ha parecido en su exposición, pero ¿cuáles considera que deberían ser estas nuevas prioridades en la cooperación española? Coincidimos, evidentemente, en el exceso de formalismo, de burocracia existente, no puede ser de otra forma. Y, sí, y por último, lo estaba buscando, al hablar también del ecosistema de la cooperación, cuando habla de promover la incorporación de nuevos actores. Si nos puede detallar en cuáles está pensando y en cómo podría llevarse a cabo esta incorporación. Muchas gracias y le reitero el agradecimiento. Muchas gracias, señora Illa Mola. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señora García. Bueno, le voy a hacer varias preguntas. No sé si va a tener mucho tiempo para responderlas. En cualquier caso, siempre nos puede hacer llegar la información por otras vías. Sobre las competencias municipales en materia de cooperación al desarrollo, le quería preguntar cómo valora la situación actual y cómo cree que se debería abordar en la futura reforma del sistema de cooperación, en la futura ley o en el marco que considere. La cooperación municipal tiene un perfil propio y una agenda de necesidades e intereses igualmente diferenciada. Un poco en la línea que preguntaba la compañera qué prioridades debería incluir la nueva ley de cooperación para darles una respuesta adecuada, qué instrumentos se deberían habilitar para abordarlas efectivamente. Y atendiendo a la diversidad del sector, sería conveniente considerar diferentes medidas de apoyo en función del tamaño y el perfil de cada municipio. Más concretamente, ¿cabría realizar propuestas específicas para las grandes ciudades con mayor experiencia y capacidad? El sector municipal está reconocido como actor del sistema, participando en los órganos asesores y de participación a través de diferentes representantes. ¿Cómo contemplan esta cuestión? ¿Cómo podría ampliarse el mapa de actores municipalistas incorporando a organizaciones no gubernamentales, desarrollo, especializadas, profesionales, etcétera, en la perspectiva de incrementar su presencia e influencia en el conjunto del sistema? Y ya por último, la cercanía a la población es uno de los rasgos propios diferenciales de la cooperación de las entidades locales. ¿Cómo se podría mejorar la participación de la ciudadanía en general y de sus organizaciones representativas en especial, asociaciones de vecinos, de mujeres, juveniles, de defensa del medio ambiente, etcétera? Esas serían todas las preguntas. Si con que me responda una, yo me doy por satisfecha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Esteban. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su comparecencia, señora García. ¿Se queja usted? Bueno, no es que se queje usted, es que otros comparecientes que le han precedido en esta comisión siempre hablan de la alta burocratización, de la Administración, de que hace falta una estructura más ágil, de cambiar los cuadros de mando, el liderazgo. Y por eso, o sea, yo le pregunto, ¿por qué motivos considera que las entidades locales españolas deben tener un papel en la cooperación, es decir, municipios ayudando a países? ¿No cree que esta actividad contribuya a una dispersión de esfuerzos y a un retroceso en la coherencia y en la eficiencia de las políticas? Y excluyendo la ayuda técnica o el desarrollo de proyectos de ámbito local que se hayan probado exitosos aquí, ¿qué pueden aportar los municipios a la cooperación? Por otro lado, ¿qué beneficios puede tener la cooperación para las entidades locales españolas? Y teniendo en cuenta que el fin principal de las entidades locales es acercar la Administración al ciudadano y gestionar algunos de sus servicios más básicos, ¿qué sentido tiene que estas entidades se dediquen a cuestiones fuera de su ámbito natural de actuación? ¿No repercute este gasto de recursos en la calidad de los servicios al ciudadano? Y, por último, me ha llamado la atención a qué llama usted simplificar la subvención que estaba diciendo en su ponencia. Muchas gracias. Gracias, señora Esteban. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Elorriega. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Pizarro. Yo creo que ha hecho un esfuerzo realmente notable de síntesis para, en un plazo muy breve o en un tiempo muy breve, hablar de un montón de cosas. Y ahora le aseteamos con muchas preguntas que probablemente no tendrá tiempo para responder, pero bueno, quedan allí y seguro que tendremos ocasión, de todas formas, en algún otro formato, o en algún otro momento de conocer a mí. Yo le voy a lanzar cuatro preguntas muy concretas a partir de su intervención. La primera, para entender mejor cuál es la relación entre la Unión Iberoamericana de Municipalistas y las EGIP, es decir, para entender exactamente en qué consiste la organización y, sobre todo, cuál es su ligazón con la cooperación. Es decir, cuál es el papel que juega la Unión Iberoamericana de Municipalistas en la cooperación entre municipios, los entiendo, en todo el mundo latinoamericano. Y, sobre todo, y quizás eso es lo más útil para esta comisión, cómo se relaciona, si es que lo hace la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con la cooperación española. Es decir, ¿concurre para prestar asistencias técnicas en el ámbito de su competencia o tiene fondos propios para fomentar la cooperación de los municipios adheridos? Es decir, ¿cuál es el papel que juega la Unión dentro de la cooperación y cómo se relaciona con la cooperación española? Lo segundo, que me parece que es lo más interesante de su presencia hoy aquí, es el problema o la dificultad reiterada de conseguir, como ha dicho la intervención, una mejor ligazón entre la cooperación centralizada y descentralizada. Y ahí sí me gustaría ir un poco más allá, porque efectivamente ese es uno de los nudos gordianos. El problema no es estrictamente de la cooperación, es generalizable al ejercicio de prácticamente cualquier competencia pública. Es decir, ¿hace falta reforzar las capacidades de coordinación de los órganos directivos de ámbito nacional de la cooperación española o hay otras fórmulas? Es decir, el problema en España siempre es el mismo, ¿no? Es decir, o hay jerarquía o hay votación, o hay democracia. Es decir, pero si no hay jerarquía ni no hay votación, es decir, pretender alcanzar la coordinación mediante simplemente la libre concurrencia de voluntades que se van alineando espontáneamente, pues no es fácil y en todo caso no es demasiado operativo, ¿no? Y por último, y en relación con esto, parcialmente, ha hecho una mención en un momento dado como un ejemplo de generación de un ecosistema digamos más eficaz al Plan Andaluz de Cooperación. Me gustaría, si pudiese, aunque fuese 30 segundos, decirnos cuál es la virtud que aporta ese Plan Andaluz de Cooperación en términos de generación o reforzamiento de un ecosistema descentralizado de cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Elorriega. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor del Valle. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la señora García Pizarro por su presentación y por la síntesis y habernos enviado a la documentación con tiempo para analizar aspectos que incluso aportan a la visión general, porque a veces escuchamos aquí visiones muy particulares, pero yo creo que lo interesante es esa visión general, sobre todo la reforma del sistema de la cooperación, que es el objeto de esta subcomisión. Compartimos muchas propuestas, especialmente aquellas que tienen que ver con el papel de España en el mundo, el papel de España a través de la diplomacia, de la cooperación, de esta nueva forma de ser españoles en un mundo global con un acento propio. Y también compartimos esa idea de política de Estado, de sumar nuevos actores, y esto es una de las preguntas, desde su experiencia, desde la experiencia de la UIM, de 30 años trabajando, una experiencia que también conozco desde lo personal como antiguo municipalista, aunque los municipalistas somos siempre municipalistas, entonces casi como los deportistas de élite. Al final siempre nos sentimos municipalistas y conocer a partir de usted cuál es la idea de qué actores le faltan, qué actores ven en su entorno y en el entorno de la cooperación española que faltan por definirse. Compartimos también con ustedes dos ideas, para nosotros fuerza, para el Partido Socialista. Uno es nuestra relación con América Latina y no ya solo es una cuestión de hermandad y de justicia social nuestra relación de España con América Latina, sino también es la especialidad en nuestra cooperación. Es uno de los acentos que a nivel mundial podemos decir somos expertos en trabajar con América Latina, somos los que mejor detectamos, trabajamos, brujuleamos todas las circunstancias y problemas que pasan en ese continente. Esa es una especificidad propia de la cooperación española y me gustaría saber cuál es su visión en torno a todo esto y cómo en un futuro podemos seguir encarando a través de nuevos objetivos nuestra cooperación con América Latina. Y luego otra parte que tiene que ver con ciudadanía global y en este caso, como decía antes, es el municipalismo, ¿no? Es otra idea que compartimos como Grupo Socialista, el Ayuntamiento como órgano cercano a los ciudadanos en cualquier parte del mundo, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo generamos democracia, cómo generamos participación, cómo todo eso a través de su red, de la red que llevan ustedes, se puede hacer grande a través de la cooperación, cómo ese aspecto de la ciudadanía global, que también es otro de los hándicaps que tenemos, el sensibilizar sobre los problemas mundiales a nuestros ciudadanos, a los que viven en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, cómo todo eso lo podemos compartir en una experiencia global, en un ámbito iberoamericano, y esa era otra de las preguntas. Hablaba usted también de nuevas fórmulas de cooperación y me gustaría que nos hiciese una pequeña reflexión sobre esas cuestiones que usted ha propuesto y también recogemos toda la parte que no nos gusta de la cooperación, por eso estamos en una subcomisión de reforma de la ley de cooperación. Si todo nos gustase, pues no estaríamos aquí echando la mañana de un martes. Y sí que es verdad que tenemos muchas cuestiones positivas que tenemos que recoger para el futuro de la cooperación y otras cosas que no nos han gustado y que compartimos con ustedes en torno a veces a la fragmentación, a que los actores no se miran con recelo o no tienen una experiencia de trabajar juntos, o desde el sistema general no somos capaces de hacer sentar a actores diferentes en una misma dirección. Todo el tema de la fragmentación también me gustaría conocer su opinión. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor del Valle. Finalizadas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, le trasladamos de nuevo la palabra a la señora García por un tiempo de cinco minutos, advirtiendo ya que es materialmente imposible que pueda dar respuesta a todas las preguntas que le han lanzado. Le ofrecemos, por supuesto, de una manera constante la posibilidad de que nos pueda trasladar tanta información como considero oportuna para que directamente desde la comisión podamos hacérselo llegar a todos los grupos parlamentarios. Así que, sin más, tiene la palabra señora García. Bien. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a todas las señorías presentes. Y muchas gracias por las preguntas, porque la verdad es materialmente imposible poder responderlas. Y, sin duda alguna, tengo dos cometidos. Uno es entregarles la exposición que he realizado por escrito, que tendré ocasión de ponerla en los próximos días a disposición de la subcomisión. Y, en segundo lugar, contestar por escrito a las diferentes preguntas que se han formulado en la sala. Por lo tanto, solo utilizaré este tiempo del que dispongo para algunos aspectos o algunas ideas que han aparecido. Y solamente empiezo con una imagen que es, y respondo en primer lugar a la señoría, al representante del Partido Popular, respecto de nuestra organización. Nuestra organización tiene un origen prácticamente con la cooperación, pero la cooperación española, no con la agencia, sino del año 80, estoy hablando. Y tenemos una vinculación en la que hemos trabajado de una manera muy importante para todo lo que era el fortalecimiento institucional, tanto en el ámbito local como en las comunidades autónomas. Esa manera del trabajo de la cooperación descentralizada, hemos estado ligados en el tiempo y por el tiempo. Y, en el momento en que se crea la Secretaría de Jefes de Estado y de Gobierno, la Secretaría General Iberoamericana, nosotros integramos todo un programa que está inscrito de fortalecimiento de capacidades institucionales. Tuve ocasión de enviarles un material también de nuestra organización que pongo a disposición y, sobre todo, encantada de contestar a todas las inquietudes al respecto. Somos municipalistas y está en nuestro ADN. Y esto también respondiendo a diferentes cuestiones que se están realizando desde diferentes voces y diferentes opciones políticas. Y, sin duda alguna, el municipalismo tiene muchísima voz y muchísimas razones para atender a la cooperación. Porque la cooperación es cosa de todos y de todas. No podemos hablar de emisores y de receptores. Somos todos unas comunes. Y en nuestras ciudades llegan los movimientos de la cooperación. Llegan las personas que tienen que huir por razones diversas, sea por violencia, por situaciones políticas, por situaciones económicas. Y, en el momento en que están en nuestro terreno, se convierten en actores de la cooperación. Porque no me gusta hablar tampoco de receptores. Todos somos actores de la cooperación. Y, sin duda alguna, el aprendizaje que se genera en las ciudades es totalmente transferible. Y, también respondiendo a alguna pregunta que se causaba en este sentido, es totalmente transferible a otros municipios de España. De hecho, nosotros somos una organización que comunicamos y ligamos municipios con municipios, personas con personas. Y que buscamos que el aprendizaje, el expertir y la experiencia que tenemos en España pueda ser transferible y pueda generar ocasiones de mayor desarrollo en América, en Iberoamérica. Sin lugar a dudas, las prioridades. Otro de los apartados que han aparecido en varias intervenciones. ¿Cómo llegamos a estas prioridades? Primero, necesitamos evaluar qué hemos hecho. Y, a veces, no queda tan claro. Y, sobre todo, y ligo con el tema del tercer sector. Se conoce, se evalúa la cooperación oficial. Pero no se evalúa tanto la cooperación descentralizada que viene del ámbito privado, del ámbito del tercer sector. Y, en muchas ocasiones, es desconocida. Y me permito ayudarles con una imagen, la imagen de un iceberg. A veces nos fijamos solamente en la parte que está fuera de la línea del agua, de la línea del mar, y nos olvidamos de todo lo que está debajo. Hay muchísimas organizaciones como la nuestra, muchísimas organizaciones del ámbito privado que tienen una acción de cooperación al desarrollo muy importante, con una gran incidencia en los países, que marcan objetivos, que mueven muchísimo millones de cooperación y que no están dentro de la contabilidad de la cooperación, o al menos como a nosotros nos gustaría. Hablamos de gobernanza, hablamos de cómo articulamos a los diferentes actores, porque, efectivamente, en mi intervención una trazabilidad es que hay que abrir la cooperación, hay que comunicar más, hay que hacerla más entendible y comprensible para la ciudadanía, por la manera también de introducirle, de sumar nuevos actores en la cooperación. Y ese proceso de incorporación requiere con esta apertura, esta apertura de qué es lo que estamos haciendo, dónde vamos a centralizar nuestros esfuerzos y nuestra mirada. Sin lugar a duda, el beneficio en el momento en el que trabajamos para todos y para todos es para toda la sociedad y para toda la comunidad. En este minutito que me resta del tiempo que observo el calendario, como ya decía que no podía contestar a todas las preguntas, realmente cuando hablamos de nuevas fórmulas de cooperación es porque yo no estoy tan de acuerdo en que solamente haya o votación, como se comentaba anteriormente, o priorización o jerarquía. Creo un espacio de consenso y por eso hablo de la gobernanza, algo que también se preguntaba desde otra opción. Es crítico la gobernanza y la EFI y todo el sistema de cooperación. Digo la EFI como dirección ejecutiva, permítanme. Tiene esta labor tan importante que es, como decía, crear incentivos, políticas de incentivos, instrumentos, razones para querer alinear una cooperación descentralizada que les aseguro que es muy fuerte, muy sólida, con muchísimas herramientas de trabajo innovadoras y de gran trabajo. Las organizaciones, sin duda alguna, somos acción de cooperación y todo ello tiene que dar un espacio de mayor engranaje. Ya digo que tendré ocasión de contestar por escrito a las diferentes intervenciones, pero sin duda alguna será un placer poder también acompañarles en cualquier pregunta o debate que se suscite con posterioridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora García. Gracias por su intervención y gracias por su presencia, así como su rigurosidad en el tiempo. Y de nuevo reiterarle que cualquier cuestión que quiera trasladar de documentación a esta comisión estaremos siempre abiertos para recibirla. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está bien todo? Sí, ya está bien.